¿Qué tal amigos? Miren, este video que van a ver es muy desgarrador, muy triste, muy fuerte. Yo no sé si ustedes algún día lo vieron, ese tiene cuatro años, cuatro años que yo lo hice en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Es uno de los videos que más me han impactado. En ese tiempo, en el 2018, yo no monetizaba. ¿Qué quiere decir? Yo no ganaba dinero. No ganaba, no ganaba. Así como ustedes lo ven, así empecé yo a hacer mis videos. Y siempre los hacía. Sin esperar nada cambió. Hasta que un buen día, como les dije yo, un muchacho, un chavalo, me dijo, Gilbert, ¿usted no gana dinero? Y yo le dije, no. No, pues la está regando, que tiene los videos muy buenos y bla, bla. Bueno, él me enseñó a monetizar. Y de esa manera empecé yo a ayudar a más gente y a más gente. Bueno, eso es lo de menos. Pongan atención a este video para que le pongan atención a sus hijos, a sus hijas. Porque lo que van a ver, los que no lo han visto, porque tiene más de cuatro años, es triste, es desgarrador. Y eso pasa todos los días en cualquier país. Amigos, señoras, señores, platiquen con sus hijos. Cuídenlos. Platiquen con ellos, díganles qué te pasa, qué tienes. Muchas veces las crisis, el trabajo, no nos da tiempo de estar con los hijos. Pero vale la pena, vale la pena. Dejen el trabajo a un lado. Métanse al cuarto de sus hijos, platiquen con ellos. Como les dije, lo que van a ver es un video muy fuerte. Fuerte, fuerte. Muchísimas gracias y espero que a muchas familias les sirva. Muy mal. Voy a averiguar qué, qué pasa. ¿Qué tienes, mija? ¿Eh? Yo te voy a ayudar, pero dime. ¿Cómo puedo mirar? ¿Qué tienes? Dime, a ver, mírame a los ojos. Mira. ¿Qué tienes, mija? Voltea, voltea a verme. Toma, mira. Yo te voy a ayudar. Mija, ¿quieres que te lleve a un doctor? Toma, te voy a dar dinero. Toma este dinero. Toma este dinero. Pero dime qué tienes. ¿Pero estás bien? ¿Quieres ir a un doctor? ¿Quieres ir a un hogar? ¿No? ¿Estás bien aquí? Pues ya no quiero que llores, ¿ok? ¿Ok? Vete a un lugar, mija. Vete a un lugar de esos donde... Donde te pueden ayudar. No te hagas daño sola, mija. No. ¿Ok? ¿Estás muy bonita? No te hagas daño... No te hagas daño sola. ¿Ok? Mira, ahorita voy a hablar a alguien para que venga por ti. Déjame en paz, a mí yo estoy llorando aquí. Yo puedo llorar y me cae. No, yo sé, mija. Yo sé. Yo nomás... Ok, te... ¿Quieres que le hable a un doctor? Dime. No llores, mija. Bueno, pues te voy a dejar. Espero que el dinero lo uses para algo bien. ¿Ok?